La banda más grande de rock'n'roll, ¿dijeron? Pero si nosotros no tocamos rock'n'roll Tocamos canciones de amor Me gustan las chicas, me gustan las drogas Me gustan mi guitarra, James Brown y Madonna Me gustan los perros, me gusta mi asierro Me gusta la calle y algunas otras cosas Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Me gusta el dinero para comprarme algo que quiero Me gustan las visitas para matar el tiempo Me gusta esa luz, me gusta esa sombra Me gustan los grupos que no están de moda Me gustan los autos, los trenes, los barcos Me gusta el caja estreno, no tarde más de un rato Me gusta el arroz, me gusta el cuchero Me gusta el amarillo, el rojo, el negro y el verde Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan No, Beto Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Por eso me gusta el rock El rock Que son los que más me gustan son las cosas que no se tocan y salaré, y salaré, pero esa sangre es rosa, y mancha la leche, y compre los hussanos, es el mentirio, esa carne podrida, llena de pastillas, que es un asco, que es un asco, que es un asco, pero no deja de serlo, el maldito rojo, el maldito y despierta, solo cambró, el finis, el bloque al lado, I'm a problem child, I'm a problem child, I'm a problem child, y es un chico de problemas, yo soy, yo soy, de serla. de ser la sangre to México, he's traído de serla. X3 ¡Gracias!